del mundo y que pocos merecen llevar sin duda es la palabra amigo porque amigos no hay en realidad amigo es quien te dice las verdades en la cara aunque te duela amigo es el que dice presente cuando tienes un problema amigo es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel es quien se alegre en tus buenas es quien te quiere en tus malas que no te odia ni codicia quien en tu espalda no habla a quien cuentas un secreto y para siempre lo calla es aquel que te comprende y reconoce sus faltas amigo es una palabra muy difícil de emplearla y son pocos en el mundo quienes merecen llevarla